Para qué voy a regresar atrás Si tengo una vida nueva, con Cristo mi salvador Para qué quiero esa vida vieja Si tengo una vida nueva, donde está la salvación Dios, Él me ha cambiado Hizo una nueva criatura Y cambió mi corazón Dios, mi corazón te bendice Y mi alma te alaba Y mi mente piensa en ti Si Salonso Hernández Torres me canta Sos poderoso Aleluya Y por tu misericordia, Señor Hoy te puedo alabar Para qué voy a regresar atrás Si tengo una vida nueva, con Cristo mi salvador Para qué quiero esa vida vieja Si tengo una vida nueva, donde está la salvación Dios, Él me ha cambiado Hizo una nueva criatura Y cambió mi corazón Dios, mi corazón te bendice Y mi alma te alaba Y mi mente piensa en ti Música 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 Música